Doña María Marta Hernández es una mujer ejemplo a seguir, que ha luchado por sus proyectos, que no le ha importado pasar fronteras para lograr sus sueños, y que es muy conocida en el Departamento de Madrid como una mujer emprendedora. Yo aprendí a trabajar en la cerámica desde que tenía ocho años. Mi madrecita me ponía a trabajar. Y ahí pues fuimos empezando y empezando trabajando. Ustedes creen que uno ya más grande y ya uno va más trabajando más. Bueno, de allí pues ella los enseñó eso. Y después de eso ya pues los ponía a trabajar. Hacíamos ollas para los brijoles, hacíamos el comal para echar la tortilla, hacíamos la tinaja para echar el agua. Y todo lo que ella los ponía a trabajar, mi mamá, nosotros todos lo aprendimos así. Doña María Hernández vive en la comunidad de Lomapanda de origen indígena, aproximadamente a más de siete kilómetros del municipio de San Lucas. Ella con sus manos laboriosas elabora piezas artesanales a base de barro, con creatividad y con un estilo único y original que le ha permitido trascender a muchas partes del país. Mire, yo hago pues todos los floreros, hacemos los floreros, hacemos las muñecas, esas muñecas no, todas las hacemos pues, todo lo que hace el uno hace el otro. Y aquí nadie va a decir yo y solo yo sé hacer eso. No, todas. Su negocio es familiar y ha generado empleo a siete personas. Su mamá le heredó este trabajo, por lo que desde muy chica se dedicó a esta labor, lo cual lo vio de una manera productiva, ya que con esto ha sacado a su familia adelante. El respaldo que le ha dado a las alcaldías municipales de Madrid y el gobierno central ha sido fundamental para alcanzar su sueño. No, seamos decididas. Miren que yo de Managua, ¿a qué hora me han sacado? Miren, de ese, del parque de ferias, a las once de la noche. ¿A qué hora venimos nosotros? Somos a las tres de la mañana, toda la noche nosotros en esos buses de sueño. Y eso es lo que no les gusta a ellas. Ay, como yo me he aguantado, le digo. Yo me he aguantado, le digo. Y miren, aquí estoy, le digo. Les informó Tania Obando lo que se vive.